Con la aprobación de la viabilidad ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional CETENA, se podrá instalar por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes la planta asfáltica en Paso Real en Buenos Aires de Punta Arenas. Sin embargo, en duda queda el funcionamiento como tal. En la edición de CNN, sus noticias del martes 29 de septiembre, dimos a conocer el malestar de la diputada Rosibel Ramos, tras las declaraciones del ministro del MOP, Carlos Egnini, sobre que al parecer no hay recursos para que trabaje, a lo que la viceministra de Infraestructura Gisela Alfaro, dijo que funcionaría, pero no con la capacidad real, por recortes presupuestarios. Ante este panorama, la alcaldesa de Pérez de León, Vera Corrales, dijo que este es un proyecto ansiado. Bueno, nosotros, yo me aferro a la idea, creo que el proyecto no está desechado, hubo un archivo de un expediente, pero hay un segundo y bueno, esperamos poder hacer la presión positiva para que el proyecto salga cuanto antes, porque es una necesidad para la región bronca como tal. Detalló que la planta tiene varias maneras de operar, una es que el MOP regale la materia prima a las municipalidades. Recordemos que hay varias formas de que funcione una planta, por ejemplo, que el MOP nos regale la mezcla y que nosotros tengamos que hacer el aporte en materiales y que ellos nos hacen la mezcla y nos la dan, que sigue siendo mucho más barato que comprar la mezcla. Entonces, puede haber un aporte de las municipalidades sin ningún problema, como se hace en otras partes del país, para que funcione. Lo que necesitamos es que tenga el aval para que funcione, o sea, ese aval técnico que lo tiene que dar la parte ambiental. La otra es que las municipalidades brinden la materia prima para la elaboración de la mezcla. En este caso específico, dijo Corrales, en Pérez de León estarían en disposición de dar la materia para lo que el canto necesite. Y que las municipalidades estamos en la disposición de poner los materiales, los agregados, con el fin de que nos devuelvan mezcla asfáltica. Entonces, en eso está la total disposición de que se maneje de esa manera. No sé exactamente a qué se refieren, por lo menos yo tuve sentado en mi oficina al ministro de Transportes y él nos ofreció que en tres meses estaba lista. Entonces, por ahí vamos. Yo esperaría que el proyecto se dé cuanto antes y que podamos tener la disponibilidad de material que tanto nos hace falta en nuestro canto. Ahora habrá que esperar lo que tenga en mente el MOV para el funcionamiento de la planta en el 2016.